En esta ocasión, por haberse acordado dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, comparezco para fundamentar ante el Pleno, no solamente la reforma del 17-TER de la LEGEPA, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, sino también las adiciones del 47-BIS-132, por lo tanto, estamos presentando tres dictámenes en conjunto. Lo que buscamos es su atención, pero ahorrar también un poco de tiempo. Aquí, en México, poco a poco hemos venido trabajando en generar una conciencia colectiva que reconozca y que valore día tras día el significado que representa disponer en nuestro territorio nacional de un enorme patrimonio natural. Yo sé que cada uno de los que están aquí presentes podrían recordar de su ciudad, de su distrito, los recursos naturales con los que cuentan. Y ese patrimonio natural es reconocido a nivel mundial. Esta riqueza nos enorgullece sin duda alguna, pero también nos obliga a nosotros, legisladores federales y, sobre todo, a nosotros como ciudadanos, a seguir contribuyendo desde esta alta tribuna en la conformación de leyes que fortalezcan la cultura a favor del uso responsable de nuestros recursos naturales. Tenemos que generar un equilibrio con la protección al medio ambiente. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como meta impulsar las reformas legales necesarias que retroalimenten el círculo virtuoso de la sustentabilidad. El medio ambiente no está peleado con la economía. El medio ambiente quiere propiciar este círculo virtuoso de la sustentabilidad que incluye lo ambiental, lo económico y lo social. Es lograr ese equilibrio. ¿Cuántos de los aquí presentes podemos presumir que en nuestros lugares de origen existe disponibilidad de agua? Estoy segura que la mayoría tenemos problemas serios de agua. ¿Sabían ustedes que sólo una parte ínfima del agua de lluvia es utilizada en México? 1.528 kilómetros cúbicos de agua llueven al año en México. De estos, 1.109 kilómetros cúbicos se evaporan. 75 kilómetros cúbicos se infiltran a los acuíferos. 72.5 kilómetros cúbicos son usados para agricultura, industria y consumo doméstico. De acuerdo a los especialistas, ¿se podría reducir el rezago en abastecimiento de agua en México? Podríamos reducir los problemas que tenemos cada uno de nosotros en nuestros lugares de origen si se aprovechara el método de captación de agua de lluvia. Si se captara toda la lluvia en los techos y en los pisos de nuestros pueblos y nuestras ciudades, se podría ahorrar de 10 a 15 por ciento del agua que se consume en los hogares. En la región de Noxitlán, Oaxaca, esta comunidad es ejemplo. Captan el agua de lluvia a través de los techos y lo guardan en cisternas de 10 mil litros. Y eso permite que las mujeres y los niños ya no tengan que caminar dos o tres horas para traer unos cuantos litros de agua. Es por lo anterior que la reforma al artículo 17 mediante la adición del 17T es indispensable para la conservación y captación del agua en nuestro país, ya que promueve el uso y el aprovechamiento racional del agua de lluvia, pero principalmente nos hace responsables al Honorable Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal y al Poder Judicial de la Federación, obligándonos a partir de la disponibilidad de recursos humanos, financieros y técnicos que se dispongan para invertir en instalaciones de un sistema de captación de agua pluvial. Dicen los dichos, hay que ir predicando por el ejemplo. Y a promover acciones y programas que aporten a la conciencia de todos los mexicanos. Esto no solamente es una iniciativa que habla de infraestructura. El valor que se le da es una inversión que fomenta la conciencia cívica de los mexicanos a favor del aprovechamiento responsable del agua, recurso indispensable para la vida y por el que los invito que voten a favor. Pasando a otro de los dictámenes, yo les quisiera compartir. La sociedad mexicana, podríamos analizar cada uno de nuestros lugares, enfrenta grandes retos ambientales. Así como tenemos grandes recursos naturales, nuestro reto para conservarlos también es grande. Por eso tenemos problemas de pérdida de bosques, de pérdida de la biodiversidad, tenemos problemas de sobreexplotación de nuestros acuíferos y el deterioro de la calidad del aire en nuestras grandes ciudades. Solo por mencionar algunos de los problemas. Además, nuestra posición geográfica en nuestro territorio nos hace un país particularmente vulnerable ante el cambio climático y sus efectos. Solo hay que pensar las grandes sequías del norte o las inundaciones en la zona de Tabasco y Chiapas. Simplemente podríamos hablar también de las heladas y todos los fenómenos naturales que al final nos acarrean grandes costos humanos, económicos y ambientales en todo el país. Ante esto, si queremos aspirar a un desarrollo humano integral, estamos obligados a impulsar iniciativas que sean amigables con el medio ambiente. En paralelo, es necesario que realicemos un aprovechamiento responsable y racional de la naturaleza. Para esto es vital el uso del agua pluvial. Yo sé que todos los aquí presentes y todos los mexicanos estamos orgullosos de la biodiversidad con la que cuenta este país. Según los datos más recientes, el Golfo de California y el Golfo de México cuentan en su conjunto con 11 mil especies de invertebrados, unas 2 mil 500 especies de peces y además presenta 8 de las 232 ecoregiones marinas que existen y cuenta además con 1 mil 835 especies endémicas, especies que solamente existen en este país, sobresaliendo las especies de moluscos y de esponjas. Muchas de estas especies están presentes en las 58 áreas naturales protegidas con componente marino o costero de nuestro país, que cubren 12 millones de hectáreas en total. Yo sé que todos estos atractivos, al final, se vuelven un detonante económico muy importante, llamado turismo. Pero tenemos que buscar que el turismo, que es una fuente tan importante de ingresos, es decir, los centros turísticos de playa son los de mayor demanda turística en México y cada vez son más los turistas que prefieren un turismo sustentable. Por lo tanto, es indispensable la acción coordinada de las dependencias encargadas del sector ambiental y turístico para la conservación de dichos centros turísticos. En este mismo sentido, la Organización Mundial del Turismo ha demostrado y señala que es fundamental contribuir de manera coordinada las Secretarías de Medio Ambiente y las Secretarías de Turismo a la sostenibilidad de los destinos y al bienestar de las comunidades que habitan estos ecosistemas. A medida que los patrones de consumo responden a las condiciones del entorno natural y sociocultural, será más fácil satisfacer las exigencias de los consumidores. El tercer dictamen, que habla del artículo 132 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que debe de existir una coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo, en aras de que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación del equilibrio de los ecosistemas. En apego a esto, también se establece que la Ley General del Turismo contemple esta coordinación, ya que así como se promueven las actividades recreativas en nuestro país en sus diversos destinos turísticos, también la Secretaría de Turismo deberá de vigilar que se proteja y se conserve el medio ambiente. Dice también el dicho que la unión hace la fuerza. Si se trabaja de manera coordinada Semarnat y la Secretaría de Turismo, podremos trabajar mucho más rápido en la conservación de estos ecosistemas. En lo que respecta a la reforma del artículo 47 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, esta busca evitar la introducción de especies exóticas invasoras a las áreas naturales protegidas, para asegurar la integridad biológica de las mismas, por lo que sería muy favorable que todos los diputados aquí presentes la pudieran respaldar. ¿A qué me refiero? Es no permitir que especies que no corresponden al ecosistema sean sembradas para restaurarlo. No podemos sembrar una cactácea de Sonora en Tabasco y tenemos que buscar restaurar con las especies que corresponden. Dicho articulado en su redacción vigente, delimita subzonas para identificar y delimitar las porciones del territorio que conforman las áreas naturales protegidas, acorde a sus elementos biológicos, físicos y socioeconómicos. Con la reforma propuesta al 47 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico, se mandata que en el caso de las demarcaciones de recuperación, que tienen como finalidad la recuperación y rehabilitación de superficies con recursos naturalmente severamente alterados o modificados, sólo podrá utilizarse para su rehabilitación especies nativas de la región y además que esto se fortalece estableciendo que las especies compatibles con los ecosistemas originales siempre se tienen que comprobar científicamente que éstas no afecten a la evolución o continuidad de los procesos naturales. Apoyando estas reformas, esta Cámara de Diputados será ejemplo hacia los demás poderes de la Unión, hacia los estados y hacia los municipios, para que juntos convoquemos a la sociedad entera a que participe en la construcción y consolidación de una actitud responsable entre nuestros actos y nuestra vida diaria, con el cuidado del medio ambiente y con una explotación racional y sustentable de los recursos naturales, que nos posibilite a todos preservar nuestros ecosistemas y convivir armoniosamente con la naturaleza. Por lo que los invito a votar favorablemente todos estos dictámenes y yo si quisiera concluir mi presentación, sé que fue larga, pero como escucharon fueron tres dictámenes, con una frase de Kofi Annan, que me parece que engloba todo el trabajo que tenemos que hacer como legisladores. Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Muchas gracias.